Hola amigos de Canal Dari Par, para su sección de comida peruana, esta vez voy a preparar un rico pollo al durazno para lo cual voy a requerir los siguientes ingredientes una cucharadita pequeña de ajo molido, una cebolla rallada, esta vez la hemos rallado la cebolla sal, pimienta, sazonador, aceite, al gusto dos cucharadas de vinagre, una cucharada y un poquito más de harina sin preparar medio vaso de agua, fondo de pollo, un vaso fondo de pollo acá tenemos almíbar de durazno, acá tenemos los duraznos estos son duraznos en almíbar que hemos comprado en las gastas que venden que ya la hemos cortado en gajos en gajos y acá tenemos nuestras presas de pollo muy bien muy bien, lo primero que vamos a hacer es salar nuestras piezas de pollo las salamos completamente y luego regresamos cuando lo llevemos a la sartén muy bien acá en nuestra sartén en la sartén hemos calentado aceite al pollo que le hemos echado sal le estamos poniendo en la sartén para freírlo lo vamos a freír y dorar muy bien ahí está lo salamos y le echamos a la sartén y le echamos a la sartén terminamos de freír regresamos muy bien ahí ya tenemos doradito nuestro pollo lo retiramos lo hemos dorado con nuestras piezas de pollo lo retiramos ahí ya bien Muy bien, acá en una bandeja hemos puesto todos nuestros pollos fritos y doraditos. Ahora lo vamos a reservar por un momento y regresamos. Muy bien, acá en nuestra hojita estamos calentando aceite. Le agregamos nuestra cebolla rallada. Para dejar que dure. Mientras tanto estoy calentando mi horno a 230 grados por 10 minutos. Así que tomen nota de eso. Y también le agregamos nuestros ajos. Y dorando. Y también en este punto le agregamos nuestra pimienta. Muy bien. Le dejamos coger un poquito y regresamos. Muy bien. En el vaso con agua que vimos en los ingredientes le hemos echado nuestra harina y la hemos diluido. Lo deliguimos bien y esto lo incorporamos. Incorporamos también nuestro vinagre. Incorporamos nuestro caldo. Caldo de pollo. Muy bien. Incorporamos nuestros duraznos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y en este punto le vamos a poner su toquecito de sal. Como saben, es al gusto. Y nuestro toquecito de sazonador. Muy bien. Ahora vamos a dejar que esto hierva. Y empiece a reducir. Eso más o menos nos va a llevar unos 5 minutitos. Regresamos. Muy bien, amigos. Aproximadamente luego de 6 minutitos ya está agarrando consistencia nuestra salsita. Muy bien. En este punto apagamos nuestra cocina. Y ahora, esta salsita. Con esta salsita vamos a bañar a nuestros pollos. Ahí está. Ahí. Bañamos nuestros pollos. Muy bien. Terminamos y regresamos. Muy bien. Ya hemos bañado todo nuestro pollo con nuestra salsa. Ahora esto lo vamos a poner al horno. Ahí está. Aproximadamente por 10 minutos. Y regresamos. Muy bien. Le di 13 minutos. Luego de los 13 minutos nos ha quedado ya nuestro pollo al durazno. Como lo ven. Ahora voy a proceder a emplatar. Y regreso. Muy bien, amigos. Luego de emplatadito nuestro pollo al durazno. Queda de la siguiente manera. Como lo ven en pantallas. Es una receta sencilla, fácil. Como todas las recetas que tratamos de darles. Espero que les agrade. Es muy rica, muy rica. Les recomiendo. Bien, amigos. No olviden de suscribirse en su canal Datipar. Donde estamos subiendo recetas de comida peruana. De las diferentes regiones, como siempre les digo. Y algunas recetas del comer diario. También no olviden seguirnos en Facebook. En la página Comida by Datipar. Busquenlo con ese nombre. Donde también están todas las recetas, ¿no? Y de forma ordenada. Y comentarios, sugerencias. Hacerlos llegar a través del canal o a través de la página de Facebook, ¿no? Tenemos ahí pendiente varias recetas de algunos suscriptores que nos han sugerido. Y ya están en proceso. No se preocupen. Que ya lo vamos a subir. Muy bien. Conmigo será. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta.